¡Cumpleaños! ¡Vuelvan los aplausos para Angie! ¡Vengan los aplausos, muchachones! ¡Vengan los aplausos para la cumpleañera! ¡Angie, vengan por acá! ¡Pásale por acá! ¡Pásale por acá, Annie! ¡Estás en tu casa! ¡Vengan los aplausos para la cumpleañera! ¡Ya somos fuerte, fuerte! ¡Tres horas por hoy en San Vicky! ¡Vengan los aplausos para la cumpleañera! ¡Ay, qué herida! ¡Felices 18 minutos, Angie! ¡Con mucho cariño a parte de tu mamacita! ¡Que te quiere con todo el corazón, Angie! ¡Qué linda! ¡Esta es la mamá allá en la noche, Angie! ¡Tú dirás, disculparás que te despeinemos! ¡Te voy a poner el sombrero! ¡Sí, cierto! ¡Ay, permíteme, Angie! ¡Permíteme! ¡Ay, qué bien! ¡Dice! ¡Mi placer a felicitar! ¡Después porque! ¡Claro, dicen que! ¡Vamos más allá, así, Angie! ¡Vamos más allá, así, al centro de tu pesita! ¡Ahí está! ¡Ahí nomás! ¡Échale! Todas las flores y la pila del bautizo cantaron los juiseñores ¡Ay, véjale! ¡Y ya le viene cayendo la nochecita! ¡Échale una sonrisa, Angie! ¡Échale una sonrisita! ¡Venga! ¡Hoy por ser tus 18 añitos, tus 18 primaveras de corazón, Angie! ¡Te deseamos mucha felicidad! ¡Y véganos a aplausos! ¡Ya estamos tres horas por la cumpleaña! ¡Viva, Angie! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Y que viva la mía del santo! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Y que beba, pero gaseosa o chicha morada! Cuídemela mucho, la mami. Y por cierto, ¿dónde está la mami? ¡Ay! ¡Pase la mami acá al lado de su nenita! ¡Al lado de su bebé! ¡Ay! Porque ¿sabes qué, Angie? Angie, pasen y pasen los años, no importa la edad que tengas. Siempre los ojos de tu mamacita, siempre estará su bebé, siempre estará su nenita, siempre serás su eterna niña bonita. Así que le cantamos a la mami y le cantamos a la cumpleañera esto que dice así. ¡Venga, la mariacheño! ¡Ay, ay, mariachi! ¡Vamos a cantarle a la niña de los ojos, hermano! Siempre será su bebé, siempre, ¿eh? ¡Pasen y pasen los años! Díese. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Luego les nace una niña, sufre en una decepcion. Venga, la mami, le cantamos a su bebé, le cantamos a su eterna niña bonita. Y por aquí también, ustedes se acompañan en el coro. Venga, le dicen. Eres mi niña bonita. Y échale, ay, ¿quién se la sabe? Con su carita de rosa. Eres mi niña bonita. No te rías, Angie. Angie, no te rías, Angie. Cada día. Tendrías que llorar ahorita. Angie, tienes que llorar. Eres mi niña bonita. Eres mi niña bonita. Eres mi niña bonita. ¿Cuánto la llegué a querer si un día acercas a mi niña? Vestida de blanco, hermiño. Recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder. Que aquel hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Venga, le habla así, le cantamos. Todo le cantamos, dice. Es mi niña bonita. Ya echen la sonrisita. Con su carita de rosa. Es mi niña bonita. Cada día más preciosa. Es mi niña bonita. Echa de nardo y que la ve. Aló. Ay, ya qué hora. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Se nos fue la mami. Échale, ven. Feliz 18 añitos, Angie. Echen una sonrisita, Angie. Miren acá a todos los chicos. Aquí a toda tu familia. Miren las cámaras, Angie. Miren las cámaras. Sí, vengan los aplausos para la cumpleañera. Vengan a los muchachos. Ay, de hecho era un abrazo. Muy bien.